de los más grandes y yo lo quiero mucho Fito y como músico es muy bueno, es muy bueno es muy buen músico ¿qué es una generación intermedia? es Rosarino no, lo cargo a él con eso Fito, no sé qué edad tendrá ahora, pero... ¿qué edad tendrá Fito? ¿qué edad tiene Fito? es del 63, vamos a ser del 68 del 30 es del 63 ah, yo soy del 63 yo soy del 51 sí, está llegando a los 40 vale, Fito vale, Fito listo, sigamos bueno Luis Alberto Espineta y el flaco es... es mi ídolo el flaco es tu ídolo es uno de mis ídolos, claro uno de los motivos por los cuales yo también estoy haciendo esto ¿qué admiras del flaco Espineta? ajá y la genialidad que tiene y... las bolas que tuvo para llevar la cosa adelante para... ¿hubo que tener muchas bolas para llevar adelante lo que tuvieron ustedes? ese... era una época donde nos llevaban en cana por... por la cara este... encima animarse a hacer un grupo como Almendra y desde vestirse como se vestían a... a hacer esas maravillosas cosas y... o sea, musicalmente ideológicamente y... y argentinamente porque creo que el flaco es uno de los que realmente inventó el chiste este del famoso rap nacional donde hay tantos ahora este... hay tantos ahora lo decís como diciendo hay tantos que... que... que nos sirven mira, el flaco... una vez dijo... no, no, estoy hablando ya del flaco no, no, el flaco no pero el flaco una vez... estás haciendo una... no me acuerdo por qué una quotation dice, dice, y para esto me operé como... o sea, una vez no sé que estábamos hablando de lo que pasaba ahora que se yo y es como que... y para esto me operé o sea, a veces que... y para esto inventamos esto para que ahora se haya convertido en... no sé pienso que... que toda la gente que ahora gana mucha guita con el fato este del rap nacional no tiene ni idea de lo que es ni lo inventó ni tiene nada que ver y... realmente lo único que hace es sacar plata o sea, eso no me gusta el rock es una ideología el rock el rock de espineta el tuyo y es... o sea, es... y... ¿cómo se dice? idealista más que ideológico es un idealismo sí vamos a dar otra foto Andrés Andrés Calamán sí Andrés es... es... eh... uno de... vamos a poner discípulos como... qué sé yo como tantos me dicen maestro eh... es uno de... como Fito uno de mis alumnos más aventajados o sea, a mí me gusta mucho el rock es Andrés me parece un compositor muy bueno las peleas y todo eso esa mirada, ¿no? no, no, te sorprende o sea, me parece que Andrés... te sorprende porque es honestidad intelectual de tu parte es... todos... yo sentí cuando apareció la foto de Andrés ahí atrás hay mucha gente hubo un... uy, la que se viene y Andrés es un loco igual que yo y... y es un... un... súper buen compositor súper buen compositor y es un gran amigo ¿lo defraudó Chale García? no Andrés vamos a la siguiente Fabi... Fabiana Cantillo es comadre nuestra ¿comadre? y sí, porque también creo que le eligió el delincuente este también la... vení, vení, vení tu projejía sangre me llama, Gerardo en cuanto a los delincuentes lo digo no decreciendo de honestidad sino delincuente intelectual me gustó creo que es una calificación que te corresponde muy bien fonéticamente es agradable además ¿qué dicen de nuestra comadre? también es madrina es verdad es el ala femenina del ala femenina de los niños y su comadre es Paulina Cardagian la cortita listo gracias me llevo otro quesito ¿quieres llevar este otro quesito? me recagaron keep the cheese keep the cheese entonces, ¿de Fabiana? Fabiana es un invento mío ¿y estás orgulloso del sinvento? sí ella también antes dijiste que te dicen hay muchos que te dicen maestro sí, muchos ¿no te hace sentir majobato? no pero yo les digo que vocación de maestro no tengo mucha pero me dicen y yo aprendí tanto de vos le digo serás inteligente vamos a la siguiente foto ¿sabés quién es? ¿quién es? Iván Noble es actor ah, no, ya sé quién es sí, es un cantante sí, roquero sí no lo escuché nunca ¿no te interesaría escucharlo? va a ver la cara que tiene no sé, ¿a vos te gusta? ¿te contesté? bueno, no sé pero la verdad que pasamos buen pibe me parece igual ahí está el próximo ¿qué significa ese U ante Sando? que es tremendo ese tipo este es tremendo es tremendo realmente ¿qué te puedo decir de Sando? que es un capo y canté una vez con él hicimos un tema juntos me invitó a cantar en el provincial en el Hermitage en el Hermitage y cantamos un rock and roll es un rockero de de la vieja guardia que después empezó a cantar otro tipo de música que mucho no me gusta de verdad no me gusta nada pero a él se le disculpa todo pero igual es bueno lo que hace o sea incluso en la música así comercial ¿no? pero se canta todo y es un grande es un grande tiene que ser un peli rock and roll me lo debe y si nos está capaz que nos está viendo Roberto le mando un abrazo aguante Roberto vamos a hacer el disco ese ajustate el cinturón de seguridad a ver la que viene mi gurú que puedo ¿cómo se llama el padre de nuestro de nuestros mellizos de nuestros padres ¿él qué vendría a ser? si los sobrinos son los sobrinos nosotros somos y somos compadres ¿no? ¿compadres de él también? claro nosotros somos compadres de él Pipo compadre eso esa esa me gustó listo en una palabra para él la imagen señor director no en esa cara no me la paren hola compadres ¿qué tal? ¿qué tal compadres? me gustan las declaraciones me están llevando muy bien nunca me convidieron un vino gracias vamos a la siguiente cara Sandro no Elvis Elvis y de alguna manera tiene algo que ver con Sandro empezó rock and roll rock and roll casi lo inventó y después fue a las vegas ¿no? y todas esas cosas fue a la guerra incluso ¿fue a la guerra? estuvo en el ejército sí no, no yo también fui a la guerra yo fui al ejército también también fui había colimba antes ¿y si te hiciste la colimba? un mes ¿te echaron? te acertaste ¿qué pasó? ¿qué pasó? llevé un huerto al casino de oficiales ¿cómo? qué sé yo es largo de contar pero básicamente este tuve que irme de 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 la instrucción porque me pedí con un terío paciente es un cambio de de palabras entonces me fui al hospital militar y ahí convencí a un médico que que me diera asistencia porque si no me iban a mandar a no sé a a un lugar así lo cambiaron de turno me quedé en observación al mes de estar en observación me aburrí y dije ¿y si me hago el loco? y me salió bien me salió bien y me senté ¿te salieron a la libreta? sí ¿cuál es que soy yo? la pegaron eso sí buenos psicólogos tienen ¿qué te pusieron en la causaleza? neurótico histérico personalidad esquizoide ¿alguna vez te analizaste? sí ¿seguís? no, no, no ya están presos los que me analizaban ¿presos o internados? sí ya están internados estaban internados desde no eh tuve una buena experiencia con el doctor Isaac Leder que me ayudó a separarme delito mestre Lino es un buen amigo y y y después no la verdad que no creo mucho en la psicología me parece eh una superchería ¿y autoanálisis? imaginate ¿tampoco haces autoanálisis? autoanálisis autoanálisis eh no sé pero el autoanálisis tiene mucho que ver con 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 señoras que van a los teatros a ver a tipos que escriben libros de autoanálisis y que qué sé yo me parece medio chanto pero bueno no, bueno no te olvides que el autoanálisis es algo que practica uno mismo hacia sí mismo de manera que y por eso sos chanta conmigo o te de pronto yo te digo porque yo ejerzo el autoanálisis y lo hago sí, no, yo digo lo hago seriamente qué sé yo no creo mucho en los grúes del autoanálisis digamos ah, no pero si los tipos que te enseñan a autoanálisarte yo tampoco creo creo que es un chantelín no, no yo creo más en 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 por ejemplo el tipo este Ken que que hacen su su asunto de 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 frases que otros dijeron y qué sé yo creo que eso es más peor que tener como una especie de dogma eso no, no viene muy bien dejamos a Elby y seguimos al siguiente lo nombramos hace un ratito Miki ¿qué puedo decir de este? es tremendo este es tremendo este tipo es tremendo lo conocí lo conocí a él ¿es lo más? es Miki ya o sea sí, es lo más o sea es lo más y qué sé yo a veces los Beatles los Rolling Stones medio cambiaron el mundo es un tipo impresionante un súper artista y tiene una polenta increíble sí alguien que nombramos ya me imagino que wow que lo vas a y este papá ¿eh? papá de alguna manera le que de acuerdo a lo que contaste lo que más o menos adivinamos le quisiste meter los cuernos post-mortem hay cuernos post-mortem ¿no? hay cuernos post-mortem y bueno vale en doble vale en doble no este tipo es increíble ¿qué puedo decir este tipo? es lo más es lo más seguimos ¿sabes quién es? Jerry Joplin ¿esta quién es? se llama Shakira ah Shakira baby linda piba no la verdad que no la escuché mucho mucho ¿algo la escuchaste? sí la escuché mucho algo la escuché seguimos adelante es una piola esta Darío lo perfido a ver qué dice no no dice nada tampoco está bendito Darío Darío era el novio de mi guitarrista de María Gabriela de María Gabriela hicimos un recital que fue muy importante que fue aquel de Puerto Maderos que creo que es el récord así de 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 festivales me llamó el otro día y me dijo que iba a producir espectáculos suerte ahora hay un un conflicto viste que él había llevado la radio nacional se llamaba Supernova ajá y ahora vuelve a transmitir música clásica ajá y hay conflicto ¿qué te parece? que la radio nacional tiene que transmitir clásica o rock o no hay bastante rock en todas las demás radios comerciales y yo creo que que tramita música clásica estoy de acuerdo con vos no porque tenga nada contra no, no, no alguien tiene que transmitir música clásica de acuerdo a ver, seguimos qué cara de loco capaz que no está favorecido no está favorecido y es algo importante ¿no? estuvo fue el primer presidente después de todo aquel caos y qué sé yo terminó mal pero más no sé la verdad que yo no ¿lo votarías? ¿a este? no ahora no ahora no ahora entramos en etapa de presidentes constitucionales uy toda la noche no él se puso el brazalete bueno sorprendiste a todos con con tu cariño por Merem ¿es cariño? es amistad o sea yo lo considero un tipo muy valiente porque se animó a a escuchar lo que yo le dije lo que tenía que decirle un super anfitrión lo recibió en su casa con el brazalete así y todo todo el mundo con el brazalete y después es muy atento me me llama para mis cumpleaños aquella anécdota me mandó un un instrumento muy difícil de conseguir que se llama semillén me llamó desde la china y me dice que que quería hacerme un regalo y que quería yo ¿no? de regalo entonces me digo bueno tráeme el semillén y un uniforme de geisha para las festividades esas cosas me llama el otro día y me dice el instrumento lo conseguí pero estoy en China no en Japón y me mandó el instrumento y grabé con él y todo el régimen chino no debe de tener muy afecto a la guerra seguimos adelante a lo que están esperando no es para distraer a lo que están esperando el sorteo de la medianoche ya ya yo sé que ya son las 12 y 4 nos queda muy poquitito no te pusiste brazalete y te fue como él tipo muy raro este muy raro muy raro muy raro muy raro ¿tuviste contacto con él? sí pero no se nota uno le da la mano y no ¿tuviste contacto pero no se notó? no se nota no se nota él no se nota no se nota y no se notó y y no la verdad que mataste siguiente por favor ¿quién te quiere? Rodríguez Sá fue presidente constitucional argentino por 5 días ¿tanto duro? ¿te enteraste? ah sí me dijeron me dijeron sí un gran administrador en su provincia ¿qué provincia? San Luis una provincia con superávit ¿con quién? superávit ah con un dúo hizo tiene 200 millones de dólares en el corralito la provincia ¿él? la provincia ¿vos amigos de él? no no por eso bueno tiene pelos en los dedos mirá tiene pelos en todos los dedos yo también tengo algunos pelitos no tan no tan no ¿y está mal eso? ¿eh? ¿está mal tener pelos en los dedos? pero con anillo no podemos hacer un análisis psicológico de esto tremendo o sea el verbo el hace el análisis ¡ah! ¿tengo algo más? a ver ah sí, claro del actual presidente no sé no opino no sé ¿qué es eso? ¿qué es eso? va sigamos tengo que ir a hacer el sorteo